En otras noticias, Chile será uno de los países participantes en el Foro de la Franja y la Ruta que se celebrará los próximos días 14 y 15 de mayo en Beijing, la capital de China. CGTN ha entrevistado a la presidenta del país, Michelle Bachelet. La mandataria opina que el encuentro es una buena oportunidad para potenciar las relaciones comerciales, sociales y culturales entre los dos países y para convertir a Chile en una plataforma para ampliar la presencia de China en América Latina. Bueno, lo primero es decir que estamos muy contentos de poder participar prontamente en ese foro en Beijing porque nos parece que el planteamiento que el presidente Xi Jinping hizo cuando estuvo en Brasil y tuvimos la cumbre, por un lado, BRICS-CELAC y luego CELAC-China, el presidente planteó su interés en buscar crear el desarrollo de cadenas de valor a través de distintas iniciativas, pero entre otras, la infraestructura como un mecanismo. Y eso comparte plenamente el concepto que Chile tiene de su desarrollo también y de cómo debe ser el desarrollo del conjunto de la región. Y creo que nos da tremendas oportunidades, por un lado, para interactuar, ahí van a participar países de muchas regiones, interactuar con todos ellos y poder identificar también proyectos concretos o temas concretos a tratar, escuchando los distintos planteamientos, pero las áreas que a nosotros obviamente nos interesan son las áreas de la tecnología, las áreas de la infraestructura, las áreas de los servicios financieros, en fin, hay un conjunto muy, la conectividad, hay un conjunto muy importante de temáticas que no puede ser que son claves. Bueno, yo creo que, a ver, hay dos cosas distintas. Una es que la conectividad siempre la pensamos como marítima, aérea o terrestre. Y claro, desde esa óptica estamos lejos. Sin embargo, ya tenemos, a nivel marítimo, tenemos fuerte presencia, ¿no es verdad? Ahora nosotros estamos muy incorporados en todo el Asia Pacífico, pero nosotros estamos pensando también en conectividad digital. Estamos pensando también en e-commerce, ¿no? El comercio de las pequeñas, medianas empresas, que son efectivamente, que tienen un futuro muy promisorio. Y también en lo tecnológico. ¡Gracias!